No desesperes nunca, ni desvallecas Conserva iluminada toda tu fe Que en la rostro ves negra Hay las estrellas Y que la noche tiene su amanecer Siempre hay un mañana Para el que espera Siempre hay un mañana Prometedor Le sigue a mis inviernos la primavera El sol tras la tormenta vuelve a lucir Siempre hay un mañana Que nos sonríe Siempre hay un mañana Para tu, para el amor Después de un desengaño El amor crece Ayer es solo la duda Y hoy creo en ti Y hoy creo en ti Ayer es todo era duda Y hoy creo en ti Ayer es todo era duda Y hoy creo en ti Y hoy creo en ti Tú no te has dado cuenta No te has dado cuenta Ni de cómo soy realmente Ni de cómo te amaría yo Si una vez A buscarte A buscarte Y si tomo tu mano Con amor Entre mis manos Entonces todo cambia Entonces todo cambia Tú ya eres como Dios Más Más Ya es otra cosa Es entonces Otra cosa Es solo un rato Que yo Me veré Tú jamás Más 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 Ya comprenderás Cuando un día Cuando un día Yo me habré cansado De ver que tú no esperas Y este día Y este día Yo haré que mueres Inútilmente Y este día No te has dado cuenta En 4 Y en 5 En 4 En 5 Gracias por ver el video.